Decimos Vilma y los recuerdos acuden a la memoria de los cubanos. Los de más edad tal vez conozcan detalles para otros desconocidos. Los jóvenes tendrán las referencias propias de sus cortos años, pero la mayoría encontrarán el nombre de esta mujer, un significado especial. Nace el 7 de abril de 1930 en Santiago de Cuba una niña, a quien sus padres José Espín y Margarita Iluá dan el nombre de Vilma Lucila. Nadie sospecha que tendrá otros a lo largo de su vida. Es educada por sus padres en sólidos principios éticos, forjados en sus propios ejemplos de austeridad y sensibilidad humana. Le inculcan el amor al estudio, a la lectura, a los deportes y a la vida en contacto con la naturaleza. Cursa sus estudios primarios y secundarios en escuelas de su ciudad natal y se gradúa de bachiller en ciencias en 1948. Sus años en la Universidad de Oriente, donde se titula en ingeniería química, marcan su personalidad, la vinculan a los estudiantes revolucionarios y forjan su carácter rebelde y temerario. Alegre y entusiasta participa además en un grupo de danza y se destaca como capitana del equipo de voleibol. Vilma integra la Federación Estudiantil Universitaria Oriental y asume posiciones políticas revolucionarias. Luego del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, participa activamente en manifestaciones estudiantiles. Desde entonces, se convierte en la inseparable colaboradora de Fran País. Milita en organizaciones de lucha contra la dictadura batistiana hasta que forma parte de la entonces Acción Nacional Revolucionaria y al igual que otros miembros, se integra a las filas del Movimiento 26 de Julio. Vilma concluye un curso de posgrado en Estados Unidos y por orientaciones de la dirección del movimiento, hace escala en México. Se entrevista con Fidel Castro y recibe instrucciones y mensajes para los combatientes que en Cuba permanecen en la clandestinidad. Junto a Frank, participa en el alzamiento armado de Santiago de Cuba en apoyo al desembarco de los expedicionarios del Yategrama el 30 de noviembre de 1956. Después de esta acción, su vivienda se convierte en cuartel general del Movimiento Revolucionario en Santiago de Cuba. En febrero de 1957, sube a la sierra en compañía de Fran País, Faustino Pérez y otros miembros de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. Van a coordinar el apoyo de Estellano y guían al periodista del New York Times, Herbert Matthew, al encuentro con Fidel. La entrevista desmintiría la noticia de la muerte del líder y ratificaría la presencia de los revolucionarios en las lomas orientales. Poco antes de ser asesinado, Fran País la nombra coordinadora provincial de la organización clandestina en Oriente, donde realiza una destacada actividad. Ante el acecho y la persecución que hacen peligrar su vida, se incorpora en junio de 1958 al ejército rebelde en el segundo frente oriental Fran País. Triunfa la revolución el primero de enero de 1959 y Vilma trabaja en la unificación de las organizaciones femeninas. Crea la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, el 23 de agosto de 1960, a la que consagra hasta el último minuto de su vida. Integra el Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde su fundación en 1965 y es elegida posteriormente miembro de su buro político hasta 1991. Es diputada a la Asamblea Nacional desde su primera legislatura y miembro del Consejo de Estado desde su constitución. Vilma preside la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social y la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por sus relevantes méritos, recibe múltiples condecoraciones, títulos y órdenes nacionales y foráneas. Entre ellas, se destaca el de heroína de la República de Cuba. Fallece en La Habana el 18 de junio de 2007. Así la recuerda el pueblo cubano, como su heroína. Ella siempre es sencilla, amable, cariñosa. Valiente en el enfrentamiento a las balas o a lo mal hecho, exigiendo los derechos de las mujeres y los niños. Fiel a los principios que sembraron sus padres y que se consolidaron junto a Raúl y Fidel. Esta mujer fue conocida como Alicia, Mónica, Débora o Mariela. Pero sobre todo, la recordaremos y será siempre Vilma, nuestra Vilma.